¡Dice! 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 ¡Cheia loco! ¡Oye Yori! ¡Dice! ¡Gracias! ¡Grozando! ¡Bien! ¡Se salvó! ¡Qué! ¡En la cama! ¡Gracias! ¡Vos a la huella! ¡Con la huella! ¡Y el calma! ¡El tío! ¡Guau! ¡Qué pieza! ¡Qué pieza! ¡Yo! ¡Aquí! ¡Vos a la huella! ¡Debes! ¡Otra huella! ¡Four! ¡Āígai! ¡Cáoi! ¡Yo! Caño la familia para un matrimonio Caño la familia para un matrimonio Y Juanita y yo no quedamos solos Y Juanita y yo no quedamos solos Así es a la cena Y Juanita y yo no quedamos solos Y Juanita y yo no quedamos solos Cuidándolo yo, que debo en la sala Cuidándolo yo, para que no se vea nadie Como no, como no Ricardo, para que no se vea nadie Y Juanita y yo, para que no se vea nadie Gracias, muchísimas gracias Gracias Vamos a la luz Gracias, muchísimas gracias